Hay que destacar que con el gobernador regional vamos a tener entonces un trabajo con el consejo regional de mejor manera, con mayor respeto a la figura del gobernador regional, más respeto que lo que hoy día tienen en relación al intendente, porque obviamente va a ser una figura electa igual que ellos. Entonces yo creo que eso va a contribuir a que en definitiva todos los proyectos que se dan ahora en el consejo regional sean proyectos mucho más apoyados y consensuados en el consejo regional viendo el interés general de la región. Se ha pensado siempre que la elección, diríamos, de los consejeros regionales es mucho más adecuada que sea con la municipal y así se pensó originalmente, pero eso tenemos que decidirlo en el transcurso del tiempo de si es realmente, definitivamente conveniente eso o no.